Bueno amigos, ahora vamos a disfrutar con un señor, un cómico, un artista, que se ha hecho famosísimo por su seriedad. Y yo me pregunto si se reirá cuando le cuenten un chiste. De todos modos, la respuesta nos la dará él. Oye Miguel, yo me río de janeiro. Cláy catalá, compañs. Boina. Ah, aquí no hay palmeras, aquí hay radioactividad. Ya dais la sortida al llen, al centro resaltad. No necesito péndolas para dormir. Les vostres mentides, que tenen cap ahir. Les drogues fortes em fan lluït. Ya mirad las campes antes, va ser posible de resistir. La sortida al llen para un baí, un diventos para la nez. Día de agosos, nefastigosos. Día de agosos, os trobo sempre al meu carrer. Día de agosos, nefastigosos. Os trobo sempre al meu carrer. Día de agosos, nefastigosos. Día de agosos, nefastigosos. Día de agosos, nefastigosos. A la merda, el culturón. Día de agosos, nefastigosos. A la merda, el culturón. Vinga, que ja estem fins als collons, eh, xixareus. Portem molt de temps, molt de temps. Que passeu. No us deixeu. Anem a tots els xixareus. Per què feu això? Què voleu? A merda, ja! Xixareus! Que sou xixareus!